Bienvenidos a un episodio más, mi nombre es Jay Austria y te doy gracias a ti que has apretado ese botón en el podcast o nos estás viendo en tu plataforma digital favorita. Muchísimas gracias por ello, en verdad lo valoro de corazón, porque eso quiere decir que sigues apreciando lo que estamos haciendo por acá y te gusta lo que estás viendo o escuchando. Nuestro siguiente invitado, la verdad que me siento honrado y privilegiado de tenerlo aquí en el podcast, es un artista en toda la extensión de la palabra, porque pues él es productor, compositor, ingeniero de mezcla, arreglista, cantante y mejor demos de la bienvenida a nuestro siguiente invitado que es Beto Vargas. Gracias Jay, qué buena bienvenida, un saludo muy grande también a todos los que nos acompañan hoy, gracias por sintonizarse con nosotros, es un placer estar acá. Bienvenido Beto, la verdad que para mí es un verdadero placer tenerte acá, tenía una intro más larga, pero dije no, hombre, el programa se me ve la pura intro, ¿no? Beto, cuéntanos ahorita, ¿dónde andas hoy en día? Ahorita acá en la linda ciudad de Los Ángeles. Estamos acá cerca, ¿no? Estamos aquí cerquita. Oye, comenté todo lo que estás haciendo en la actualidad, pero me gustaría iniciar preguntándote cuál fue tu primer contacto con la música. Mi primer contacto fue la guitarra, yo a lo menos como a los 13 años, mi papá tocaba un poquito y le pedí que me comprar una guitarra y apenas toqué la guitarra, ya me aprendí mi primera canción, supe que esto iba para largo. Muy bien, entonces a edad corta supiste como que, le decimos acá el llamado musical, ¿no? Sí, completamente, nunca se me va a olvidar que la primera canción, o sea, bueno, la razón por la que cogí la guitarra fue también gracias a Eric Clapton, porque mi papá y yo escuchábamos mucho Clapton y Stones y mucha música juntos, y cuando cogí la guitarra la primera canción que me quise aprender fue Tears in Heaven de Clapton, me acuerdo que me demoré como dos meses aprendiéndomela, no sabía tocar nada más, pero podía tocar esa canción. Mira qué interesante. Ahí es. Qué interesante, Beto, ¿eh? Porque, bueno, los que hemos escuchado tu música, bueno, tu música tiene un beat muy alto, muy alegre también, pero se te conoce también como alguien romanticón. Ah, sí, eso sí, no hay pierde. Y luego pasa el tiempo, Beto, y la verdad que te lleva a ser graduado con honores, y eres un músico y que nos ha mostrado su arte, y recientemente productor, bueno, no recientemente, ya tienes tu ratito, pero digo productor ayudando a otros talentos. ¿Cómo equilibras tú el ser productor y cantante, Beto? Eso me llama mucho la atención. Pues no es fácil, es porque es mucho trabajo, es mucho trabajo, me toca, lo que más me cuesta a veces acordarme de sacar tiempo para mí, para mis proyectos, porque pues primero siento esa responsabilidad con los artistas que estoy produciendo y que están invirtiendo el tiempo y dinero en esto, entonces ese balance es difícil, pero a la vez, una vez logro manejar eso, se complementan mucho, ¿no? Entonces lo que aprendo de una lo llevo a lo otro, y me mantiene inspirado de ambos planos, entonces cuando estoy trabajando con algún artista, pues eso igual es una energía que lo llena uno y es como gasolina, y eso después ya es mucho más fácil después meterme en el estudio y trabajar en mis propios proyectos. Y fíjate que creo que eso ayuda también a los talentos con los que estás trabajando, pueden identificarse contigo como cantante, ¿no? Como la persona que ha estado en el otro lado del vidrio, que puede quizás expresar sus ideas, y viceversa, ¿no? Tú también aportar tanto tus ideas como sabes lo que es estar en ambos lados. Claro, y es algo que muchos artistas me dicen y me complementan porque he llegado a manejar una manera de conectarme con el artista, especialmente cuando estamos grabando las voces, porque sé lo que se siente, sé la vulnerabilidad que hay a veces uno estar en la cabina cantando, especialmente cuando son canciones muy personales, entonces me identifico mucho con eso y saben que yo sé por lo que están pasando, entonces simplemente hace que el proceso sea más fácil, sea más genuino y sea mucho más relajado, ¿no? Que al fin y al cabo eso se trata de gozarnos del momento de grabarlo, poder ser lo más genuino y lo más auténtico, y bueno, y disfrutarlo, ¿no? Que por esto hacemos esto. Así es, ¿no? El amor al arte al final de cuentas es el llamado de todos, ¿no? Oye, Beto, y en tu caso yo te vi el año, este año que ha pasado caótico para todos, de una forma u otra, pero a ti te vi muy ocupado. Cuéntame, ¿qué estuviste haciendo este año pasado? Veo que estás en tu estudio y los que te hemos seguido sabemos que estuviste en tu estudio, pero para quienes nos escuchan y nos ven, ¿cómo vivió Beto Vargas este año pasado? Sabiendo de lo que hemos pasado también, ¿no? Sí, ¿no? Pues fue una enseñanza muy grande, pero también estoy muy agradecido porque fui muy afortunado de hacer mucha música. Fue un momento donde, aparte de la reflexión que todos hemos tenido y esos momentos personales, para mí también fue como una oportunidad de crear, de meternos en el estudio, de echar un pasito para atrás como en cuanto al origen de la música y de la manera que queremos hacer esto, ¿no? Y muchos artistas se vieron identificados con esto. Cuando pegó esto, pues muchos artistas, y creo que todo el mundo por primera vez, estábamos como sintiendo emociones muy similares y todos estábamos conectados de una manera muy inesperada, pero muy real, ¿no? Algo que yo creo que el mundo entero se ha dado cuenta que todos al fin y al cabo somos humanos y tenemos los mismos pensamientos, los mismos miedos. Y eso en el momento de componer y escribir, pues ha sido algo muy bonito porque todo el mundo se ha conectado mucho con eso. Entonces, para mí estos dos años han sido muy... O sea, han sido una aventura, la verdad, porque nos los hemos gozado. Ha sido muy mágico. Me lo ha pasado en el estudio con increíbles talentos. Ha sido también interesante manejarle, de hecho, el tema de la pandemia y hacer cosas remotas y grabar cosas, pues sí, remotamente, ¿no? Que el baterista grabe acá, que un guitarrista grabe aquí. Encontrarnos en el estudio cuando toca, pero manteniendo también esos parámetros de COVID y de seguridad, que también ha sido un proceso interesante. Pero al fin y al cabo, pues muy agradecido porque ha salido una música increíble. Increíble creo que ha sido estos últimos dos años. He hecho la mejor música que he hecho en mi vida. No solo personalmente, sino con los artistas. Entonces, pues nada, muy agradecido con el talento de ellos y de poder seguir haciendo esto. Muy bien. Y creo que este año nos ayudó a todos a madurar de cierto aspecto, ¿no? Independientemente de lo que uno hace, fotografía, estudio, backstage, todo esto, bueno, uno maduró y sacó algo, pues, que nos ayuda a ser mejores personas y mejores en lo que estamos haciendo. En tu caso en personal, como acabas de compartirnos, pues, ¿ha sentido que tu música maduró del Beto Vargas del 2018 al de hoy en día? Completamente. Muchísimo. Muchísimo. Porque creo que, igual que seguramente para todos también estos dos años han sido un crecimiento también personal muy grande, muy grande, y se ha visto reflejado en la música. Y creo que algo muy especial que tuvo esta pandemia es que nos obligó a todos a frenar y a desacelerar un poco porque siempre vamos muy rápido y queremos las cosas ya. Y yo me di cuenta que yo estaba también haciendo un poco mi música, tratando de complacer a las personas y complacer a la industria y tratar de hacer algo que yo creía que la gente quería escuchar. Y me di cuenta que quería cambiar ese chip y quería hacer algo que a mí me hiciera feliz, que a mí me gustaría escuchar, contar mi historia de verdad. No que antes no era honesto para nada, pero como que ser un poquito más, como quitarse las capas, quitarse las máscaras, quitarse todo esto que ponemos ante el mundo, porque creemos que tenemos que ser de cierta manera. Y a medida que he crecido, a medida que voy haciendo música y trabajando con artistas, me di cuenta que lo más lindo de cada ser humano es la parte que uno más quiere esconder, ¿no? Curiosamente. Entonces hay que aprender cómo a soltar esos miedos, a tomar riesgos, a hacer cosas que se sienten bien, que se sienten reales. Así de pronto no creas que sea algo que el mundo está listo para escuchar. Creo que ha sido algo que me ha hecho madurar y crecer mucho. Y con los artistas que he producido también, ¿no? Un gran ejemplo es Ignacio Valle, es un artista con el que decidimos hacer música que a nosotros nos encantaría, que no se ha visto en español, y tomar estos riesgos y hacer algo que nos llene y nos emocione. Y no lo hemos gozado muchísimo. O sea, siempre se siente como una fiesta en el estudio, porque siempre estamos diciendo, esto está alucinante, esto nos encanta. Y cuando tú haces las cosas así, sin pensar tanto como en lo que vaya a pasar después, esa energía se empieza a transmitir y orgánicamente la gente se conecta mucho con eso. Entonces eso me ha hecho aprender mucho de la vida, de mí mismo, de cómo hacer las cosas. Y definitivamente la forma que estoy haciendo mi música hoy en día viene con otro ángulo. Y que estamos los que hemos estado siguiéndote por ya algún tiempo y los que no lo han hecho, pues al finalizar siempre digo, tenemos las ligas y todo para que te sigan. Pero en especialmente en este año, pues empezamos a escuchar lo que fue I Can Make It Better, con este beat muy arriba que nos hizo bailar, el video tan especial que era un poquito un cambio de lo que tú venías manejando también. Pero ahora también sale el segundo sencillo de lo que se espera. Creo que algo que está, digamos así, sellando lo que acabas de decir. Música que estás haciendo para ti, que se nota al transmitirse para los que lo estamos escuchando, que es algo que estás disfrutando mucho. Sí, completamente. O sea, me lo he gozado muchísimo. Ha sido súper divertido el proceso. Y aparte también dije, pues durante la pandemia también empecé a escribir mucho. Y algo que tengo muy claro es que quiero hacer un disco que en vivo sea muy divertido y que sea variado y que tenga mucha energía. Así que pues creo que estas dos canciones son un buen reflejo de eso y de la variedad también que va a tener el disco, ¿no? Porque pues hay muchos elementos y estilos y géneros que estoy fusionando. Y bueno, la verdad, es muy emocionado compartirles todo lo que viene. Y estamos ansiosos de saber lo que viene, ¿no? Porque como mencioné, el primer sencillo fue algo que la gente recibió muy bien y ahora On Fire, que es lo que estamos, quienes nos están escuchando en el podcast, estamos viendo acá la portada del sencillo. No te vayas todavía, espérame, escúchala ahorita que termine el podcast. No te vayas a escucharla ahorita. Oye, ¿y cómo surge On Fire? ¿Surge durante el proceso de pandemia o ya la tenías tú en mente trabajando? No, nace completamente de la pandemia, definitivamente de la mitad del desespero, de estar encerrados. Es una canción que nació a través de un sueño. Me vino una noche, tuve un sueño muy vivido, muy real, donde veía a esta hermosa mujer cubierta en llamas. Y me desperté con esta imagen y con esta niña que no podía sacarlo de la cabeza. Entonces, sí, escribí una canción al respecto. Y a medida que iba escribiéndola, me empecé a dar cuenta que de pronto esto era como un reflejo de esa ansiedad, de esas ganas de poder conectar con alguien, de poder enamorarse, de poder simplemente abrazar a alguien del contacto físico, de esa sensación y esa tendencia humana que tenemos, de simplemente poder abrazar a alguien, conectar con alguien, amar a alguien. Ese es un instinto muy natural, ¿no? Y algo que, pues, por primera vez no lo podíamos tener, no lo podíamos intentar de buscar ni siquiera porque no se podía, ¿no? Sabíamos que no. Entonces, yo creo que muchos hemos tenido una experiencia muy vivida con eso durante esta pandemia y, bueno, decidí ponerlo entonces en una canción y estamos... Estoy muy contento de cómo salió, la verdad que quedó espectacular. Y la gente, pues, igual se identifica con eso porque, claro, como bien lo dijiste, todos hemos pasado por esta misma etapa y la hemos vivido y cada quien en cierta manera, pero todos encaminados a lo que acabas de decir, ¿no? Con el sentimiento de querer abrazar a los tuyos o querer abrazar a alguien en este aspecto. La canción, el beat que tiene, Beto, a mí me encantó. Pero me gusta cómo inicia, tiene un beat. Quiero decir, es una mezcla de sonidos que te captura. Explícame qué es lo que hiciste, esta magia que acabas de hacer con esta canción. No, la verdad, hasta el proceso de producción fue muy divertido. Todo empezó con un simple beat. Yo sabía que quería hacer algo que fuera emocional, pero a la vez que tuviera un beat que tuviera drive, ¿no? Entonces, como que tuviera esa onda que podía ser medio balada, pero que tuviera buen ritmo. Cachi, porque te agarra desde el principio. Te agarra desde el principio. Tiene una mezcla de sonidos orgánicos y sonidos digitales y samples. Digamos, la batería la grabó Pepe Hidalgo, un gran baterista acá en Los Ángeles. Y fuimos muy específicos con ese groove y ese sonido. Y mucho está, digamos, en la batería, en el hi-hat. Le da como un groove muy... Es muy groovy, es muy groovy. Y es como que no te decides si es mellow o si es upbeat. Como que está ahí en la... Está en el pocket. Está en el pocket y tiene una mezcla de sonidos ochenteros, con sonidos modernos, con muchos... Con algunos sintetizadores y sonidos muy modernos y con unas herramientas que han salido que estoy tratando de explorar mucho. O sea, hoy en día tenemos la versatilidad y la posibilidad de tener unos equipos y sonidos y elementos y herramientas muy interesantes. Entonces, como que he estado también como productor explorando mucho cómo crecer el sonido, cómo que cada canción tenga algo diferente. Y bueno, lo lindo es que tiene un poco de lo clásico con un poco de lo moderno. Entonces, creo que eso le da un elemento nostálgico y a la vez emocionante y moderno. Entonces, creo que está funcionando. Mira, no estaba tan mal. Yo sentía ese vibe así de 80s, este late... Bueno, los principios de los 90s. Me recordaba... Odio comparar así, pero, por ejemplo, aquellas canciones de John Secada, del beat que tenía, no sé. Ya, ya, ya. Sí, sí, sí. Al fin y al cabo... Al fin y al cabo, yo soy... Yo nací en el 86, soy de los... Mi infancia fueron los 90s. Pero... Y me encanta... Me encanta toda la... Pues toda la música clásica. Cuando digo clásico, estoy hablando del rock and roll de los 50s, los 60s, 70s, 80s... Todo está en... Hasta el 2000. Es algo que siempre ha estado en mi vida. Lo que escuchábamos con los papás. Todo eso como que se transmite y se junta. Y estoy tratando como de coger todos los elementos que han estado... Que han sido parte de mi vida y moldearlos en uno. Entonces, sí. Tiene un poco de todo. En serio, es que le oigo un poco de todo. Y quedó genial. Quedó genial. Y ahora también podemos... Muchas gracias. Podemos disfrutar también ahora del video, que es otra joyita que nos estás regalando. Venías de hacer un video maravilloso con muchos colores. ¿Es la misma compañía o la misma productora la que hizo este video, Beto? No. No. Es diferente. Pues, obviamente, el video de I Can Make It Better es una producción increíble. Con muchos colores, con muchos personajes, con muchas locaciones. Y fue increíble, pero, pues, desafortunadamente no hay... No se puede... Es difícil hacer un video para cada canción con ese tipo de producción. Es mucho. Entonces, quise probar algo completamente diferente. Y siempre me ha llamado la atención la idea del one-shot. ¿Es ese? One-shot take. ¿No? Todo es un take. No hay do-overs. No se puede repetir. Si hay errores, se dejan. Y como que siento... Siento una conexión con las cosas orgánicas y reales y honestas ahorita. Y creo que es algo que la gente quiere. Creo que hemos pasado muchos años como de demasiada perfección. Y me gusta que la gente está como pidiendo un poquito cosas más reales, más orgánicas, sin tanta cosa. Entonces, pues, me conecté con el productor que hizo este video, que se llama George Chal. Y JGV Studios, es el estudio de él. Y me invitó al estudio. Hicimos este one-take. Y otro para otro video que saldrá más adelante de otra canción. Y nunca me hubiera esperado que se iba a ver así. Yo dije, bueno, vamos a hacer un video sencillo. Claro. Para poder presentar algo. Y la verdad que quedó muy orgánico y muy real. Y me lo disfruté mucho. Beto, déjame ver si mi cerebro está captando... Lo que estás diciendo. La imagen que estamos viendo aquí, para quienes nos escuchan en el podcast, es parte del inicio del video. ¿Me estás diciendo que se grabó de una sola? Y que se hizo... Vamos a grabar y esta es la toma. Y esto es lo que sale. Completamente. Creo que hicimos tres takes o cuatro. Creo que fueron tres o cuatro takes. Y escojamos. ¡Guau! No me esperaba eso. Esto quedó genial. Y es muy cierto. O sea, que hoy día la gente... Habíamos platicado acá con otra artista de que... Ahora a la gente le gusta... Lo está buscando eso, ¿no? No tanto la producción grande, sino la conexión directa con el artista. Especialmente buscar esa conexión con el cantante. Y qué mejor de hacerlo en one take. ¡Guau! Oye, estoy sin palabras. Me dejaste así de... ¡Guau! Y bueno, interesante que hasta como que sea sorpresa, porque yo creo que entonces al verlo, como que fluye tan bien que no te das cuenta que es un solo take, hasta que en serio le miras que no hay ningún corte. Todos, todos uno solo. Todos uno solo. Yo lo estuve viendo porque me gusta como la fotografía y las tomas y esto, pero es cierto. O sea, es directo. O sea, no hay como ciertos cortinillas o algo que vas viendo, ¿no? Nada, nada. Miras era lo que quedaba, quedaba. Y por ahí uno encuentra errorecitos o cositas que se ven por ahí por atrás, pero es parte de lo lindo. De lo orgánico, de la producción, claro. ¡Guau! Pues mira, si no nos has visto o si vienes manejando o vienes escuchando el podcast y dices, ¿de qué están hablando? Yo quiero ver. Pues ve al canal de Beto y puedes verlo ahí o en sus plataformas digital favoritas y buscas Beto Vargas y va a salir. Y déjanos saber qué piensas. Si es, qué tan real se ve esto que está diciendo Beto o a lo mejor si hubo ahí edición que nos cuente, ¿no? Exacto. A ver qué encuentran ahí. Escriban los comentarios que me encantaría saber qué opinan. Sí, sí, sí. Beto, vamos a hacer una pequeña pausa para quienes nos están escuchando. Pues también sepan del canal de J Austria Foto, donde pueden ver entrevistas como estas. También en la página de J AustriaFoto.com todos los audios de los podcasts, videos, noticias y muchas cosas más, donde puedes escuchar entrevistas de artistas talentosísimos como Beto Vargas y muchos más. Así que si aún no te has suscrito, ¿qué esperas? Ve y suscríbete para que tengas las noticias más nuevas. Además, regresamos al estudio con Beto Vargas. No, sí, en serio, y en serio, conéctense porque la verdad es que el podcast está buenísimo. Me encanta la buena producción que le tienes. Siempre suena súper bien. Así que sí, no se lo pierdan. Muchas gracias. Muchas gracias de todo. En verdad que me dejaste sin palabras. Sigo pensando y sigo viendo el video por acá. A ver, quiero encontrar algo. Quiero encontrar algo. Beto, estamos casi al finalizar de la entrevista. Quienes nos están escuchando en el podcast, quienes nos están viendo, pueden ver aquí donde te pueden seguir, el canal de YouTube donde quieren ver el video. Pero los que nos escuchan, dinos, ¿a dónde te podemos seguir? Sí, por favor, ahí los espero. Beto Vargas Music en prácticamente todo, excepto Instagram, donde es solo Beto Vargas. Y también métanse a la página oficial betovargasmusic.com, que ahí estoy poniendo todas las últimas canciones, fechas, cuando ya esto se va a empezar a abrir para tocar y, bueno, las últimas noticias y novedades. Perfecto. Oye, Beto, siempre me gusta hacer las preguntas acá. Creo que en algún momento ya has respondido alguna. Como músico, como artista que eres hoy, que sigues madurando, pero el Beto que vemos ahora es un artista maduro. Pero, y esta es la pregunta difícil, ¿qué tres canciones, Beto, han marcado al Beto que estaba en Bogotá en su infancia? Al Beto que está hoy en día como productor, arreglista, mezclador, cantante y todo lo que es en Los Ángeles, California. Digo, sé que son muchas canciones, sé que son varias, pero ¿qué es lo que ha influido directamente? Sé que dijiste que tu papá te influyó mucho en la música, pero cantantes ahora en día, músicas que tú puedes escuchar y digas, esta. Wow, esa pregunta siempre me cuesta muchísimo porque yo sé cómo soy productor, siempre estoy, o sea, mis tres favoritas siempre van cambiando todos los años. Claro, no, y esa es la de hoy en día, porque a lo mejor mañana dices tú. Sí, buena pregunta, es difícil, yo creo que hoy en día voy a decir un par, bueno, tres me dijiste, ¿no? Entonces, bueno, voy a lanzarme con algunas. De nuevo, esto siempre está cambiando, que esta pregunta la... Claro, ¿no? ¿Cómo saben aquí? Sí, sí, sí. Yo tendría que decir, digamos, hay una canción ahorita que es de Rag & Bone, que se llama Crossfire, y me parece que es espectacular, me parece que la voz, la producción es súper honesta, me encanta, me encanta, me encanta. Yo siempre he sido muy fan de James Bay, y me encanta una canción que él tiene que se llama Just for Tonight, me encanta que es un tema, él tiene una voz espectacular y una producción muy orgánica, y tuve la oportunidad de verlo en vivo acá en Coachela hace varios años, y simplemente me conecté demasiado con esa canción, con su música, con ese disco, y ha sido una gran inspiración para lo último que he estado haciendo. Y de tercero, aquí entre las mil canciones que tengo, moviéndose por mi cabeza, tendría que decir... Bueno, vamos a chat. La última de Coldplay, ¿cómo es que se llama? Hire... Ay, se me fue el nombre. La última de Coldplay. La última de Coldplay, busquen la que salió hace poquito. Qué buena energía esa canción, qué buena producción, el tono de la voz, todo me pareció espectacular. Y bueno, pregúntame mañana y te daré otras tres, porque... Claro, no, no. Debe estar cambiando. Sí, sí, sí. Debe estar cambiando. Y es que eso es lo que está... Me gusta hacerla porque al final somos lo que escuchamos, leemos y vemos, ¿no? Y al final de eso nos hace ser de cierta forma las personas... Y hoy a ti como productor, wow, que escuchas música 24-7, yo creo que hasta cuando te duermes estás generando música mental como la de On Fire, que saluda de este sueño. Este... Entonces, me gusta hacerla porque estaba haciendo un playlist de mis invitados y entonces hacer la parte de estos rasgos que nos regalan. Así que muchas gracias por compartir eso. No, con mucho gusto. Y pues por eso traté de dar también algunas que sean más modernas, más nuevas, para que también, pues sí, la gente las conozca porque hay muy buena música que está saliendo hoy en día. Así es, ¿no? Y como... También tú como productor apoyando estos talentos nuevos que estás haciendo, también felicitarte por ello y agradecerte como amante de la música porque... En lo personal he seguido también a los que estás produciendo y estamos... Vemos tu mano, vemos tu mano ahí definitivamente. Recomendarles a quienes nos vienen escuchando que On Fire ya está en tu plataforma digital favorita. El video también ya está en el canal oficial de Beto Vargas y la página oficial también ahí puedes encontrar noticias, donde está lo que se viene para Beto Vargas y esperemos muy pronto poder disfrutar también de lo que viene, el tercer sencillo y del disco que no nos quiere soltar mucho, Beto, ¿eh, Beto? Ahí viene, ahí viene. Es que hay muchas sorpresas. Igual todavía seguimos trabajando en la mitad del disco, así que viene en proceso. Pero por ahora no se pierdan a On Fire, que la verdad estamos muy contentos con el resultado y el video y el arte y todo lo que... A la gente que ha trabajado en esta campaña, en esta canción, en este disco. O sea, un saludo muy grande, un shout out a Michelle Leclerc, que fue la compositora con la que escribí a On Fire. Muy, 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 muy talentosa, compositora y cantante. Y bueno, gracias a todos ustedes por el apoyo, por seguirme, por apoyar la música y los artistas y los nuevos talentos. No se pierdan a On Fire y estén conectados que muy pronto se viene mucha más música. Ahí lo tienen, ahí lo tienen, querida banda que nos escucha y nos presta su atención. Muchísimas gracias, Beto, por estos minutos. Sabemos que eres una persona ocupadísima. Si no, estás haciendo producción, estás haciendo para ti o para otros videos. No, hombre, ¿para qué les cuento? No paramos. Esperamos vernos pronto, Beto. Esperamos que en algún momento ya podamos retocar, retomar la música en vivo y escuchar esas joyitas que estás a punto de sacar. Que ya todos estamos deseosos. Sí, de acuerdo. Me muero de ganas. Espero estar muy pronto también por allá por San Diego, visitando y tocando en vivo. Luego, Dios quiera, pronto. Esperemos que sí. Esperemos que sí. Pues gracias a todos los que se quedaron hasta el final de la entrevista del podcast. Ya saben, compartir, suscribirse, déjenos sus comentarios, comenten qué les parece On Fire el video. Y sobre todo, como siempre le digo a la banda, Beto, que siga la música sonando. Hasta la próxima. Así es. Hasta la próxima. Gracias por todo. Gracias.